El Atlético de Madrid retoma este martes su gran ambición, la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen. Un partido en el Bella Arena que abre el camino hacia los cuartos de final del máximo torneo europeo, donde los rojiblancos se encontrarán con Chicharito Hernández y Kai Havertz, dos advertencias para los madrileños que parten de nuevo como favoritos. Creo que este tipo de partidos de eliminatoria, la contundencia, es una parte clave del juego, más allá de la posesión, más allá de la tenencia, más allá de todos los detalles estratégicos que uno pueda intentar llevar a cabo. Y es que la Liga de Campeones es su ambición desde hace tres años y medio, desde que se plantó en la final de Lisboa perdida en la prórroga e intensificada aún más tras la derrota en San Siro el año pasado. El Leverkusen se enfrentará a un atlético que ha recompuesto su figura, su nivel y su regularidad en lo que va de 2017, y donde también crece el colectivo y crecen sus individualidades, como Fernando Torres titular en los últimos cinco encuentros y autor de tres goles en los cuatro duelos más recientes. Enfrente el Bayer Leverkusen también está en un buen momento. El equipo dirigido por Roger Smith marcha ahora mismo en el octavo lugar de la Bundesliga, cuatro puntos por debajo de las posiciones europeas y siete por debajo de las plazas de Liga de Campeones.